Y ahora cambiemos de tema porque este domingo 16 de julio inicia la disminución de la jornada máxima para los trabajadores en el país. Ante esto el Ministerio de Trabajo hizo un llamado importante y dice que se deberá mantener como tal la reducción de la jornada laboral, pero que esto no implica afectaciones al salario. Este cambio que fue anunciado por el gobierno nacional y que inicia como les mencionaba este domingo 16 de julio, será de forma gradual, es decir, este 16 de julio es una hora semanal, el próximo 16 de julio de 2024 será hasta ahora otra hora más para llegar en total a 42 horas semanales máximas que deberán trabajar en el país los diferentes empleados. Ante la reducción de la jornada máxima, como lo mencionaba, no implica disminuir la remuneración salarial ni prestacional, ni el valor de la hora ordinaria de trabajo. Escuchemos las declaraciones del Ministerio del Trabajo acerca de este tema. Debemos recordar que los empleadores podrán decidir o acordar antes una jornada máxima semanal distinta, pero siempre inferior y sin disminuir salarios. La ley 2101 del año 2021 se refiere a la jornada laboral máxima de los trabajadores y de las trabajadoras del sector privado, es decir, a las personas naturales que han suscrito contratos laborales con empresas privadas y no aplica para las y los servidores públicos, salvo los que trabajen en empresas del Estado y cuyas relaciones laborales se rijan por el código sustantivo del trabajo. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.